En Vigía del Fuerte, somos los protagonistas del cambio que mueve a nuestro país. Por la cara nos quedamos quietos. Siempre estamos en movimiento como las aguas del atrato. Progresando, creciendo y aprendiendo. Por eso estamos felices de recibir nuevas herramientas para compartirle al mundo nuestra alegría y mostrar con orgullo que nos formamos con lo mejor de tres culturas. Afrocolombianos, indígenas y blancos. Hoy nos emociona la llegada del Internet de alta velocidad. Una nueva herramienta que nos dará más oportunidades de educación, comunicaciones y entretenimiento. Para ser los protagonistas de nuevos cambios. Nos unen lazos de orgullo. Vive Digital Colombia. Tecnología en la vida de cada colombiano.